Reciban mis saludos cordiales. Mi nombre es Eliana Rodríguez Lorca, directora del Colegio María Alvarado, y quiero empezar este corto video agradeciéndoles su participación en este proceso de admisión 2021. Hace 114 años fue fundado nuestro colegio por Miss Elsie Wood, una sensible y amorosa misionera metodista interesada en brindar una educación de calidad a la niñez peruana. No es casualidad que nuestro primer nombre haya sido Lima High School, LHS. Estas siglas coincidían perfectamente con las palabras en inglés Love, Honor and Service, dando origen a nuestro lema, a nuestra razón de ser. Muchas personas han colaborado con nuestro colegio, entregando su conocimiento y experiencia, y aprendieron a hacerlo basados en los principios y valores cristianos inculcados por su fundadora. Estas personas permitieron que el legado recibido se mantenga hasta nuestros días. La herencia ahora está en manos de todo el personal que elaboramos en el colegio, y es nuestra responsabilidad pasarla a los que vengan y se comprometan con nuestra manera de educar, basada en el amor a los demás y el servicio desinteresado que nos permita honrar a cada persona sin distinción. No tenemos duda que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos que nunca vislumbramos vivir. Sin embargo, y sostenidos en los fundamentos y valores de nuestro colegio, seguimos adaptándonos a las diversas situaciones educativas que se nos han presentado. El colegio María Alvarado sigue enfocado en la meta. Seguimos educando a los estudiantes. Seguimos buscando las mejores formas para que ellos aprendan y ahora virtualmente. Así es, de la noche a la mañana todo cambió. Las costumbres, los horarios, los exámenes, las tareas, las comunicaciones, las reuniones, etc. Ahora, todo lo hacemos virtualmente. ¡Mírennos! Celebro que estén viendo este video. Eso quiere decir que ustedes también tienen la voluntad de adaptarse y nos comunicaremos muy bien. Aspectos académicos. Nuestro colegio ofrece ahora una enseñanza a través de la plataforma Google Classroom desde los más pequeñitos de nursery hasta quinto de secundaria. Algunos profesores usan otras plataformas como Zoom, Matific, Khan Academy, Compass, T-Box, Kahoot, entre otras. Es imprescindible que el estudiante postulante cuente con una tablet, una laptop o una PC y un espacio adecuado e iluminado para su aprendizaje. Es necesario desarrollar y apoyar su autonomía. En el caso de los más pequeñitos, son los padres de familia nuestros grandes aliados en el hogar, estableciendo una función de coach educativo, padre-madre, bajo la orientación de las maestras. Cumplimos con todos los requerimientos del MINEDU. Nuestro colegio tiene saneada toda la documentación que requieren las autoridades educativas para su funcionamiento. ¿Cómo desarrollamos nuestras clases virtuales? De acuerdo al nivel, grado, área y competencia, se han puesto en juego las siguientes estrategias. Videos tutoriales elaborados por los profesores. Videoconferencias entre profesores y estudiantes. Sesiones virtuales. Todas son grabadas. Uso de herramientas y plataformas interactivas. Khan Academy para matemática. Plataforma Compass en inglés primaria. MGL Platform en inglés secundaria. T-Box, Kahoot. Foros de discusión para el área de sociales. Brain Pop, entre otras. También usamos el envío de material con información como videos, PPT separatas, etc. Envío de fichas de trabajo y otras separatas. Revisión de productos y entrega de retroalimentación. Feedback y Feedforward. Durante el año en curso, estas estrategias han dado buenos resultados. Sin embargo, siempre estamos investigando nuevas propuestas de mejora y las incorporamos a las clases. Cabe destacar que la Coordinación de Tutoría y Convivencia Educativa, TOE, envía material de orientación para la crianza y acompañamiento de sus menores hijos. Entrevistas y reuniones virtuales. Y trabaja con las familias de manera personalizada. Padres y alumnos reciben apoyo emocional. Y los padres de los tres niveles cada año participan de un encuentro de padres que nosotros llamamos Congreso. Este año, en el nivel de inicial, el tema fue Camino a la autonomía. En primaria, el tema Cómo ayudar a mi hijo a estudiar mejor. Y en secundaria, el estrés de los padres afecta a los hijos. Todo esto a cargo de nuestros psicólogos de cada nivel. En todos ellos, contamos con la participación del capellán reverendo Rafael Boto con los devocionales previos. El área pastoral sostiene a toda la comunidad del Colegio María Alvarado con la palabra del Señor, gran pilar de nuestra institución. Como colegio, siempre hemos dado una educación muy completa, tanto en el campo académico como en la expresión corporal, artística y deportiva. Y eso no se ha detenido con la pandemia. Hemos encontrado la forma de seguir desarrollando en nuestros alumnos las habilidades musicales, artísticas y deportivas. Y así continuará en el 2021 también. Seguimos ofreciendo el desarrollo de la comunicación inglés y portugués a nivel avanzado con las respectivas evaluaciones internacionales de Cambridge y Selpebras. El dominio del idioma inglés ha sido y es una excelente e importante herramienta para todos nuestros exalumnos en su desarrollo profesional y laboral. Hace unos años incorporamos además un tercer idioma, el portugués, que incrementa aún más las oportunidades de nuestros estudiantes. Los invito a ser parte de nuestra familia en estos tiempos diferentes, ni mejores ni peores. Tiempo de forjar nuevas formas, nuevos procesos, nuevas costumbres, tiempo de crear. Son tiempos en los cuales vamos a establecer con más fuerza la cultura de nuestro colegio, basada en fundamentos cristianos y buenos valores para que se posesione de este nuevo presente y lograr así un futuro que le permita a nuestros estudiantes seguir su camino rumbo a la meta. Que le permita a nuestro centenario colegio marcar la diferencia en nuestra sociedad y como dice nuestra visión ser líderes en la formación de mujeres y hombres competentes para desarrollar su proyecto de vida. Que le permita a nuestros estudiantes, capaces de ser líderes, capaces de comunicarse en inglés y portugués a un nivel avanzado y que confiando en Dios estén dispuestos a impactar y transformar la sociedad a la luz del Evangelio. ¡Bienvenidos! 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 Gracias.